A ver, ya está grabando. Ok, ya está. Aquí esta cosa. El tema de hoy, como pueden ver, es recursión. Y aquí abajo le puse pensamiento recursivo. Que viene siendo un poco de la mentalidad que sirve tener para resolver problemas donde se usa recursión. Y a veces, aunque no se use recursión en la implementación, conviene pensarlo de esta manera. Pero bueno, antes de que les diga que es recursión, les voy a poner un problema. Y es que no los quiero sentar aún. Bueno, aunque las preguntas del cuestionario, de todas maneras, las van a descargar bastante de que hay un procedimiento a seguir. Pero aquí va. Este es el problema de los monjes. Que sale que en un monasterio viven monjes que hicieron un bota de silencio. Que ellos no tienen espejo porque, ay, pues para qué lo van a querer. Y prefiere no tener muchos objetos aparte. Tener muchos objetos puede distraer o también. Bien, requiere tiempo de mantenimiento. Mejor se quedan sin espejos. Y todos los monjes se reúnen en el desayuno y cada monje puede ver a todos los demás. Y eso pasa todos los días. Y la cosa que viene a romper sus rutinas es que reciben la visita de un superior que les hace un anuncio. Que dice que la noche pasada les puso una marca en el rostro a uno o más monjes mientras dormían. Y los que tengan la marca deben de salir del monasterio e iniciar una peregrinación el mismo día que se enteren que tienen la marca. Entonces, el problema, rasgos generales, es que deberían hacer los monjes para enterarse de quienes tienen la marca. Y aquí, pues luego, las otras veces que he dado entrenamiento no me queda muy claro que sea buena idea nada más en dejar que cada quien piense todo el problema por su cuenta y a ver en el momento en que alguien diga, ah, ya lo tengo. Así que creo que así me puedo asegurar que haya más gente que me va siguiendo. Así que les paso la primera parte del problema que, como les digo, los va a sesgar para ver cómo deberían empezar a resolverlo. Aquí va la explicación de qué es lo que pasa. Si un solo monje tiene la marca, entonces, ¿qué pasa durante el día? Pues como todos saben que hay al menos un monje, el monje que tenga la marca va a ver que nadie más la tiene y por tanto va a poder deducir que él la tiene. Así que ese día el monje se va. Les paso la siguiente. Bueno, el primer día. El primer día todos los monjes, los monjes que no tengan marca van a ver a dos monjes con marca y los monjes que sí tengan marca van a ver a un monje con marca. Así que no tienen manera de saber si... Los que ven a un monje con marca no tienen manera de saber si son dos monjes con marca. Y los que ven a dos monjes con marca no tienen manera de saber si ellos son un tercero. Así que el primer día no pasa nada. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa el segundo día? Bueno... Aquí lo que pasa es que los dos monjes con la marca se van y sucede que los monjes marcados van a ver solo un monje. Y no van a saber si hay uno o dos. Pero si el segundo día el otro monje que habían visto no se había ido, quiere decir que no había nomás uno. Así que tienen que ser dos, entonces se van el segundo día. Y va la... Tercer pregunta. Ok, aquí aquí todos se acertaron, aunque bueno. Supongo que estos dos se les olvidó algunos porque realmente también sucede que nadie se va ni el primer día ni el segundo y los tres se van en el tercer día. Y pues eso viene siendo porque como ya habíamos visto, si hay dos, si hay solo dos, se van en el segundo día. Entonces los monjes marcados van a ver dos monjes y no van a saber si hay dos o si hay tres. Así que al ver que no se fueron el segundo día, van a saber que hay tres y que por tanto ellos están marcados. Y bueno, aquí le paso la última pregunta de los monjes. Bueno, si hay dos monjes marcados, entonces los que van en el décimo día, como ya vimos que con K igual a uno, dos y tres se cumple. Entonces, si hubiera K más un monjes marcados, el día, los monjes que estuvieran marcados no sabrían si hay K o K más uno. Y si después de K día no se han ido, ya van a saber que no son K y por tanto son K más uno. El mismo razonamiento que antes, pero ya un poco más generalizado. Bueno, eso pues vamos a ver qué implica. Que una proposición, que si una proposición que se cumple con K, implica que también se cumple con K más uno y aparte se cumple con uno. Entonces, se cumple con uno, significa que se va a cumplir con dos. Que se va a cumplir con tres, con cuatro, con cinco y así se va con todos los números naturales. Y esto se conoce como inducción matemática, pero curiosamente, este tipo de razonamiento no se le llama razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es prácticamente una falacia, que sirve de lo particular a lo general. Esto de definir una cosa en base a instancias más pequeñas de sí misma, como si hay cuatro, definirlo en base a lo que pasaría si hay tres. Esto es en recursión. Ok, el ejemplo más clásico de todos, de la recursión es el factorial, que ni les voy a poner una implementación de factorial, porque, ¿para qué? Ya después hay implementaciones más interesantes. Pero la puse, puse esta definición para resaltar dos aspectos. Tiene un caso base, y otro caso que define n con respecto a instancias más pequeñas de sí misma, como n-1, en este caso. Bueno, a ver, esperemos no tardarnos mucho con esto. Este es otro problema de lógica también, con un razonamiento recursivo, y ya después. Y ya después de esto, pasamos a las implementaciones. Aquí les mando el primer caso. Ah, bueno. Bueno, hay piratas expertos en lógica que encuentran 100 monedas de oro y van a repartir la siguiente del protocolo. Que uno es que el capitán propone cómo repartir el tesoro, y hacen una votación. Entonces, si están de acuerdo con lo que propuso el capitán o no. Si un 50% de la tripulación acepta, entonces se realiza la repartición como propuso el capitán. Pero si menos del 50% aceptan, entonces lanzan al capitán por la borda de los tiburones. Y el siguiente al mando toma el papel del capitán y se repite el proceso. Y sí está bien definido cuál va a ser el siguiente al mando, ¿no? La elección del próximo capitán no es algo que esté ambiguo. Está bastante claro siempre quién sería el siguiente capitán. Y bueno, cada pirata quiere primero conservar su vida. Si pueden conservar su vida, la segunda prioridad es conseguir la mayor cantidad de oro posible. Y en tercer lugar en la lista de prioridades está el divertirse y lanzando a alguien por la borda. En caso de que su elección no les pueda permitir ganar más dinero, prefieren divertirse lanzando a alguien por la borda. Y entonces la pregunta sería cuánto oro puede obtener al capitán y hay N piratas. Bueno, ya les puse ahí el primer caso antes de leerlo. A ver cómo van. Aquí, si fueran solo dos piratas, es de cuánto oro se queda el capitán. Bueno, creo que podría tener cierto sentido que si fueran nada más dos pelearan o hicieran algo en lugar de seguir con el protocolo. Pero la premisa del problema es que siguen el protocolo. Y entonces el capitán puede decir, me quedo con 100 y que el otro se quede sin nada. Y como sería el 50% de los votos, se acepta su repartición y el capitán se queda con todo. Ahora vamos con la segunda pregunta en este proceso. Ah, esa es la... Ah, sí. Son tres piratas. La segunda pregunta me confundí por un momento. Ah, y aquí estuvo muy dividido. Y la respuesta correcta es 99 monedas. Aquí lo que sucede es que... Es que como son tres piratas, el capitán solo necesita que otro de los piratas vote por él. Entonces, si pide quedarse con las 100 monedas, pues el que está segundo al mando va a votar en contra. Y el que está tercero al mando sabe que si muere el capitán y quedara como segundo al mando no le tocaría nada. Pero si el capitán tampoco le ofrece nada, entonces prefiere aventar por la borda al capitán. Así que el capitán necesita comprar el voto del tercero al mando. Y basta con una moneda porque si el capitán muere, al que está tercero al mando quedaría segundo al mando y no le tocaría nada. Así que basta con que el capitán le dé una moneda al que está tercero al mando y ninguna el segundo al mando y ya con eso. No, gana la votación dos votos contra uno. Va ahora el... La tercera. Y ok, estoy viendo que parece que necesito poner, hacer esta tabla porque las explicaciones que daba nomás después de la respuesta no eran suficientes. Y ya habíamos visto que si hay dos piratas, el capitán se queda con cien y al segundo al mando con cero. Y si hay tres, el capitán se queda con noventa y nueve. Y al segundo le da cero porque va a querer tirar al capitán para irse a esta situación y él ser el capitán que se quede con todo. Pero el tercero al mando sabe que si muere el capitán, él no se va a quedar con nada. Así que si el capitán le da uno, le conviene al tercero votar a favor. Aquí salió noventa y ocho, pero resulta que la respuesta es realmente noventa y nueve para cuatro. Porque, bueno, vamos a ver si el cuatro, este, cuando son cuatro, el capitán, el capitán puede proponer noventa y ocho, no, digo, noventa y nueve para sí mismo. Y de los otros tres, como el segundo al mando tendría noventa y nueve y si destronan al capitán, pues va a votar por destronar al capitán y no hay manera que lo pueda convencer. Bueno, lo podría convencer ofreciéndole cien, pero bueno, no quiere hacer eso. Así que como su precio es cien, entonces no le conviene comprar el segundo al mando. El tercero al mando, si lo destronaron, se quedaría con cero monedas. Así que al tercero al mando lo puede comprar con solo una. Y el cuarto al mando podría comprarlo con dos monedas. Pero necesita dos votos para ganar, así que puede no darle nada y quedarse con noventa y nueve. Ok, la respuesta sí es noventa y ocho. Y aquí vamos a ver por qué. Necesita, si son cinco, necesita tres votos para ganar. Así que cuenta con su propio, el capitán cuenta con su propio voto y si hubiera cuatro habría dos que no ganarían nada. Así que a esos dos que serían ahora el tercero al mando, o sea el que quedaría en segundo al mando si él muriera. Y el quinto al mando, que quedaría en cuarto si él muriera. Esos dos los puede comprar con uno. Ya tiene su voto. Y se puede quedar sin darles nada a los otros dos. Y aquí en esta tabla creo que ya pueden ver por dónde van las cosas. Ahí va el último. La última pregunta de los piratas lógicos para ya pasar a las implementaciones. Aquí si acertaron, esta es la respuesta 100 menos n menos 1 entre 2, redondeados hacia abajo. Y esto se refiere a que va a continuar este patrón de 0, 1, 0, 1, 0, 1, indefinidamente. Así que, y en este patrón siempre, en este patrón en los que son 0, 1, siempre al menos la mitad tienen 0. Y eso se puede ver con inducción de hecho. Y van a ser n menos 1. Si son 5, pues son 4 los que, con los que tiene que negociar el capitán. Y si es un número par, pues tiene que comprar la mitad de sus votos. Que viene siendo, dándole una moneda a los que tendrían 0 en caso de que él muriera. Y si n es impar, digo, si n es par, entonces esto van a ser un número impar. Y basta con que compre la mitad redondeado hacia abajo. Porque ya la mitad redondeado hacia abajo de n menos 1 más 1, que va a ser su propio voto, ya va a ser el 50% de los votos. Así que, ahí estuvo el problema de las piratas. Ahora, a este no le puse encuesta, pero, pues sí, le voy a dejar que piensen como un minuto, que es lo que hace esta función. Gracias. 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 Lo que hace esta función es que para los números, bueno, para los enteros positivos, imprime el valor del entero en binario. Pero, ¿qué es lo que hace primero? Pues imprimir el valor en binario entre n entre 2, que es lo mismo que mocharle el dígito que hay hasta la derecha. Y luego imprime el valor que hay hasta la derecha, que viene siendo n módulo 2. Y bueno, aquí les voy a mostrar gracias a esta cosa en la que trabaja Chávez, que facilita bastante las cosas. No sé, ahorita que lo pido, se ve un poco raro que esté. Ah, ya. Sí, se veía seleccionado en verde, varias cosas. Aquí codifique varios ejemplos. O sea, vamos poniendo nada más este, el ejemplo en cuestión que estaba en la diapositiva. Que si es mayor o igual que 2, imprime en binario entre 2. De hecho debería ser si es mayor que 2. Y si no, entonces, y bueno, y siempre en el módulo 2. Aquí, compilar y correr. Y aquí esto viene siendo 1 más 2, es 4, 8, 16, 32, 64, 128 y a ver qué. Aquí pasó lo que no me esperaba. De hecho, no me había equivocado. Estaba bien antes. Ahí está. Y este bit de aquí representa 1024. Bueno, vamos a continuar ahora. Y vamos a ver qué es lo que pasa si falta el caso base. Y aquí va otra pregunta. Mientras la contestan, le voy a ir comentando esta parte. Y aquí va otra pregunta. Aquí lo que pasa es que termina con error. Y no imprime cosas. Vamos a ver. Ahí ya lo había compilado. Bueno, va de nuevo. Sí se está grabando la clase. No más que cuando les doy tiempo para contestar, lo pauso. Y a veces que me hacen preguntas mientras les estoy dando tiempo para contestar, las respuestas no están grabadas. Ahorita, en particular, sí estoy grabando. Pero, ok, va, y sí. Segmentation fault. Y esto está... Bueno, esto no cuenta como imprimir algo. Porque realmente no sé el programa el que lo imprimió. Y bueno, el detalle es de que, ok, porque termina con error sin imprimir cosas, sin imprimir cosa alguna. Y eso se debe a este detalle, la pila. Pues, bueno, sí debería de ser un buen sustituto. O sea, lo conecto de las preguntas. Bueno, los polls creo que sí los pueden ver. Nada más que, si mal no recuerdo, al abrir un poll que ya está cerrado, van a ver los resultados ahí. Así que eso se pueden acabar cilgando. Ah, y no tiene overlay. No le estoy poniendo overlay a esto porque... Bueno, tal vez sí debería ponerle overlay. Ok. Pensé que no iba a ser muy necesario porque las otras veces no... No había muchas preguntas. Pero en esta afición en particular sí sería ilustrativo tener el overlay de Discord. Pero bueno, ya... Volviendo al tema de la pila. Que... No hemos explicado que es una pila, pero viene siendo un... Como una lista o una regla en memoria. Que guarda las variables locales. Y cuando se manda a llamar una función, las variables locales siguen ahí guardadas. Y también guarda hacia qué lugar de la... Si la deben de regresar. Así que durante la recursión, todas las llamadas recurcidas que se hacen se van guardando en este lugar. La pila. Y si se acaba la memoria que hay reservada para la pila, el programa termina. Con error. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. De hecho... A ver... Lo voy a correr con depurador. Para demostrarles cómo... Cómo es esto de la pila. Y aquí... Y aquí falló y dice... Ok... Segmentation file. Creo que debería decir esta cover flow, pero... Bueno... Segmentation file es un error muy, muy general. Este... Vete... Lo que hace... Lo que hace es imprimir la... Las llamadas que se... Que se tienen hechas en la pila y... Y... Y pues nomás... Así podríamos seguir un buen rato hasta llegar al main. Pero por eso no se cicla. Porque la pila tiene que guardar todas las cosas en memoria. El debugger de Visual Studio Console... A lo mejor sí, pero... Este es el debugger que sé usar y que... Y que está también en este navegador. Y... Y bueno... Vamos... Siguiendo con... Con esto... Ah... Hay otra cosa que les quería mostrar. Creí que... Tenía una diapositiva para esto, pero... Parece que no. La verdad hice todo muy a la carrera y es esto de... Prueba pila. A ver... ¿En serio no tengo una diapositiva para esto? Ah... No habrá quedado en otro lugar. Ah... No. 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 Les voy a pasar una... Pregunta relativa... Ah... Otra pregunta relativa a la pila. Ah... Si... La pila... La memoria que tiene la pila varía. Creo... Ah... A veces puede ser tan pequeña como... más un megabit o 8 megas o algo así pero por regla casi siempre es menos que la mayor parte de megas casi siempre menos que la memoria que se puede usar fuera de la fila y bueno ahorita nos vamos a centrar en esta en esta función de aquí aquí dicen que de forma simplificada windows tiene un megabit de la fila y tiene 8 megas y omega obtiene infinito o bueno no creo que es infinito sino limitado bueno que no esté limitada la mente explícitamente la memoria de la fila y 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 aunque también está el detalle de que dentro del mismo sistema operativo se puede cambiar cuánta memoria asignarle a la pila antes de de arrancar un programa así que no es una regla de oro esta regla viene estando dada para cuando no se especifique explícitamente pues los entrenamientos le estamos tirando que duren dos horas y más o menos hemos cumplido espero no no cederme por mucho a lo más unos 10 minutos aquí vamos a ver qué imprime el código pues sí bueno si se manda a llamar prueba pila con 10 pues va a imprimir va a imprimir primero el 10 como es par luego va a imprimir todo lo demás después va a imprimir p y va a terminar con otro 10 y de todo lo demás pues imprime primero n luego lo que tenga adentro o sea va a ser un 9 un 9 luego lo que luego lo que sea que va a imprimir con n-1 y como es impar va a imprimir y y luego 9 al final y así sucesivamente hasta que al llegar a cero no imprime nada así que sí ciertamente esto de aquí ahí lo podemos poner a prueba aquí ahí que se confía qué tal como habíamos visto ahora va el siguiente ejemplo ok es aquí no hay ninguna pregunta es más bien un un ejemplo para para seguir ganando cierta intuición o cierto entendimiento de cómo funciona esto de las las recursividades esta cosa el cierpizqui cuadrado que creo que sería mejor si primero la imprima y luego les explico que sale bueno y luego les explico por qué es así y es imprimir cierpizqui cuadrado a seis niveles a a a a a a aquí triángulos adentro de triángulos a auxilia a a a nos a a a de fin, esto que ven aquí son seis niveles, y cada nivel viene siendo como la cuarta parte de esta imagen, donde el nivel más bajo, el nivel uno, es nada más estos cuatro caracteres. Y los siguientes niveles son como el nivel, están compuestos de poner un cuadrante vacío, este por ejemplo aquí, y tres cuadrantes iguales del nivel N-1. Y pues aquí lo que hace es primero generar un cuadrante del nivel N-1, luego para la salida, primero repite dos veces el mismo cuadrante, aquí son dos veces el nivel 5, y luego el nivel 5 otra vez, pero seguido por espacios en blanco. Y al final se consigue esto. Y bueno, algo que puede motivar un tanto a ver, a pensar en por qué usar las recursiones, que con reglas muy sencillas, luego se puede llegar a cosas como estas. En particular hay un algoritmo, para encontrar el circuito de Euler, que usa recursión de una manera, de una manera bastante, inesperadamente simple, y que acaba haciendo algo que cuando uno lo trata de pensar en la mente, parece bastante más complicado. No me acuerdo cómo se llama ese algoritmo, pero lo que encuentro es el ciclo de Euler, es un ciclo en un graso que pasa por todas las aristas sin repetir, pero puede pasar varias veces por los mismos vértices. Pero bueno, ya, volviendo al tema, este, aquí puede, esta no es la manera más eficiente de sumar números, que los adelanto, pero este tipo de estrategia es bastante útil para, es bastante útil para resolver ciertos problemas de algoritmos, que viene siendo, sí, que viene siendo partir el problema en partes, resolver recursivamente las partes y luego unirlas. De hecho, se está pensando a ver exponenciación binaria, pero supongo que lo van a querer ver en la clase de números, y aparte les tendría que explicar congruencias, porque luego se desbordaría muy fácil, así que mejor lo dejé con esto. Hay una forma de sumar números usando una fórmula, y que es en tiempo constante, pero como les digo, esta estrategia también es útil. Aquí, suma de n, pues viene siendo la suma de los, primeros n números enteros positivos, y la suma de n entre 2, cuando n es par es, pues la suma, bueno, la suma de n, cuando n es par es, la suma de n entre 2, más, n entre 2, más 1, n entre 2, más 3, que así es, n, aquí puse n entre 3, no, n entre 2, como la suma de 6, es la suma hasta 3, que es 1, más 2, más 3, y luego más 4, más 5, más 6, pero esta cosa que hay aquí, se puede expresar, la suma de 6, como suma de 3, más 3, más 1, más 3, más 2, más 3, más 3, y luego estos, 3 que hay aquí, se pueden reorganizar, a 3 por 3, más 1, más 2, más 3, que esto a su vez, suma de 3, que, viene estando aquí, dos veces, la suma de 3, más 3 por 3, o lo que se menciona, aquí mismo, aquí mismo, y si n es impar, pues, ah, más 1, es más n, si n es impar, pues se puede explicar esto, y el caso base, así que, sumar números, esta es la implementación, del algoritmo, que ahorita les mencioné, y, aquí, les pregunto, la complejidad, aquí, la respuesta es, logaritmo de n, donde, n, viene, viene siendo, el número, en la entrada, y, ok, y, aquí hay, aquí, a lo mejor, algunos pensaron, que podía ser, ODN, porque, pues, que tal, si, siempre se va, por este camino, pero, bueno, hay que, pensarte, en la representación, binaria del número, eh, lo que hace, esto, es, cambiar, el, bit, que está a la derecha, de 1, convertido en un 0, así, así, eh, así, que, por cada, que, 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 que el número de veces, que entra aquí, va a ser, a lo más, el número de bits, que tenga n, que, que va a ser, a lo más, log de n, o, también, se puede pensar, que, cada que, entra, que entra aquí, vuelve el número par, y, una vez que el número es par, la siguiente, llamada recursiva, lo divide entre 2, así que, si el, que el número de llamada recursiva, va a ser, a lo más, dos veces, el logaritmo, va a ser 2 de n, que viene siendo, log de n, o de 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 log de n, bueno, ahora, vamos con el siguiente ejemplo, que, este es importante, que, ya me ha, ya he escuchado, varias veces, la queja, entre, algunos entrenadores, de que luego, no saben, algoritmos de ordenamiento, porque, ya el TOR, lo hace todo, pero, de repente, si, les puede llegar a, servir, saberse, un, algoritmo, este en particular, lo, si me ha tocado, verlo en otros problemas, que, eh, que, no es, solo ordenar, y ya, sino que hay que usar, una propiedad de este, y la, idea, es, ordenar, la primera mitad, de un arreglo, luego, ordenar, la segunda mitad, y después, combinar, ambas mitades, aquí, si, si el tamaño, de la regla, es menor que dos, pues, no hay nada, que ordenar, así que, así que termina, ah, por cierto, creo que esto, no se lo han explicado, pero, eh, si, hay un ampersand, en la entrada, digo, si hay un ampersand, eh, después del tipo, en el, eh, en el parámetro, quiere decir que, que si se modifica, el, contenido de, el contenido que hay de, esto dentro de la función, afuera de la función, va a seguir modificado, esto, lo llaman, pasar un parámetro, por referencia, eh, por eso, no se, esta cosa, no devuelve, porque, realmente, está, ordenando, el parámetro, que se le pasa, eh, pero, bueno, esto, lo que, es crear, un vector, con la primera mitad, del arreglo, y esto, un vector, con la segunda mitad, del arreglo, ordenar, recursivamente, la primera mitad, y la segunda, y, eh, hay, y esto de aquí, de hecho, creo que queda, un poco más, un poco más claro, solo un poco así, aquí, desaparece, aquí, borra, todo lo que, en el arreglo, e, e inserta, lo que hay en estos dos, en el orden, lo que viene siendo, es, en cada iteración, agarrar el, más pequeño, el siguiente, más pequeño, de estos dos, e insertarlo, en el arreglo, es, o sea, estos son, para este punto, estos dos, is, que y there, son dos vectores, ordenados, y, y esto que hay aquí, lo que hace es combinar, más bien desde aquí, esto que es aquí, lo que hace es combinar, estos dos vectores, que no nos sobran, les paso la pregunta, y ya, ahí estamos, sobre el tiempo límite, a ver si alcanzamos, a ver permutaciones, ya, lo de calcular pi, ya estuvo, que no lo vamos a ver, no va a dar tiempo, ok, la pregunta, fue, analizar, las, complejidades, de esta implementación, de merge sort, en, en tiempo, y en memoria, y, me puse a buscar, en internet, y ahorita, encontraste un diagrama, para explicarles, como, como funciona, este es el arreglo, desordenado, y en una, en una llamada, recursiva, se, parten estos dos, y luego, se, parte en estos, cada uno, se parte en dos, hasta que queda, eh, en pedazos de uno solo, y luego se juntan, eh, eh, y, bueno, si se fijan, este nivel, tiene n elementos, el siguiente nivel, sigue teniendo, la misma cantidad, de elementos, solo que en dos, llamados diferentes, en el siguiente, ya está partido, en cuatro, pero en suma, sigue teniendo, la misma cantidad, de elementos, y lo mismo, en el último nivel, y, y bueno, y esto que hay, acá es, eh, y esto que hay, aquí abajo, es como nos va juntando, aquí, eh, eh, aquí, pues, primero, los, eh, primero, para partirlo, lo que hace, es copiarlo, y esto, y eso toma tiempo lineal, después de las llamadas, recursivas, juntarlo, también toma tiempo lineal, bueno, lineal es, o de n, eh, no me acuerdo, si le, mencioné eso, la vez pasada, y, 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 así, y bueno, la profundidad, que tiene, o sea, que cada, cada uno, de estos niveles, toma, ODN. Y el número de niveles viene siendo el número de veces que se puede partir en dos hasta que quede uno que eso es logaritmo de n. O sea en este caso es en tiempo es orden n log n y también en memoria porque aquí estoy creando 12 arreglos para cada llamada recursiva. Pero si lo hubiera hecho inteligentemente también sería ODN en memoria. Bueno dice que ese arreglo.flir lo pondré antes de MarkStore. Ah sí capaz. No lo había pensado si lo que se me había ocurrido para garantizar para tener un mejor uso de memoria involucraba apuntadores o iteradores y como no quería meterme con eso preferí dejar una implementación simple aquí aunque no fuera lo mejor en cuanto al uso de memoria. pero sí capaz que moviendo esta cosa para acá habría habría quedado mejor tal vez y de hecho creo que sí es cierto poner y limpiar el arreglo habría hecho que la no, no, no es cierto al hacer, pero es muy difícil de ver hacer arreglo.clear no libera memoria es dependiente de la implementación pero por lo general no libera la memoria se queda ahí porque se queda ahí hasta que el arreglo como tal se borre y eso es por cuestiones de eficiencia pedir memoria le toma tiempo al sistema operativo no me acuerdo si hay alguna manera de pedir explícitamente que liberes la memoria y sí se podría hacer la propia implementación de vector aunque usualmente lo más práctico lo más práctico sería tener dos vectores y estar reutilizando los mismos pero bueno aquí lo quise hacer lo hice así en sí por simplicidad pero el algoritmo merge sort puede tener uso en memoria o de n aunque éste sea en el o n pero bueno hay 6 con 11 bueno les voy a explicar lo que hace esto y ya y ya la el poll el poll si quieren si quieren lo contesten después pero aquí la idea es construir todas las posibles cadenas con n-1 caracteres y luego añadir el carácter restante al final que genera cadenas con n-1 reserva reserva memoria para la salida y en la salida agarra todos los prefijos y le añade la siguiente letra y esto de permutaciones esto es un poco más parecido a lo que normalmente se hacía para generar cadenas en C y tiene una idea interesante bueno una permutación es un reordenamiento de elementos como digamos permutaciones de A, B, C, C, A, B B, C, A todas estas son permutaciones de la misma cadena así que la idea es la idea es es que para un índice dado se generan todas las para un índice dado se checa con cuáles elementos de la cadena se puede intercambiar o cuáles elementos pueden ir en esa posición de este índice y se procede recursivamente aquí la parte interesante que si se van a quedar con algo de esto de las permutaciones me gustaría que se quedaran con esto es que aquí hace el intercambio y después de volverlo a hacer recursivamente al repetir el intercambio lo deja como estaba antes este truco de de cambiar algo entrar en recursión y luego revertirlo si tiene sus usos en varios problemas bueno espero que volvamos a ver algo así después creo que en búsqueda en profundidad se va a volver a abordar algo muy parecido a esto bueno ahorita ya los dejo libres porque ya hizo tarde ahorita en el chat les voy a dejar unos problemas de ejemplo ahorita los etiqueto cuando tenga los links entonces ya dejo de grabar bye bye y